Y Santa Lucía quien apoya a los rudos, a los técnicos. ¡Técnicos! 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 Para los seguidores del otro juego, tenemos a la venta las playeras originales. Y se llevarán totalmente gratis el autógrafo y fotos con sus luchadores. Nos seguimos aquí en el equipo de sonido. ¡Técnicos! 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 ¡Vamos, abuelitos! ¡Vamos, abuelitos! ¡Vamos, abuelitos! ¡Vamos, abuelitos! ¡Vamos, abuelitos! Y no olviden que tenemos una venta, las playeras de los manitos. Leopardo primero, Leopardo segundo. Solamente 120, 120 pesitos por las playeras de los finales. Y señalarán, ¿cuánto con esto es un gran de los valores? No está llorando, no está llorando. ¡Esta silla! ¡Esta silla! ¡Por favor de tomarlos en sus asientos! ¡Gracias! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Quítese, señora! ¡Ale, voy por... ¡Sí! ¡Allá! 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 ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Yo le grito y les pinches turrones! ¡Ale, voy! ¡Ale, voy! ¡Ale, voy! ¡Ale, voy! ¡Ale! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás viendo? ¡Mira los cuatro! ¡Ahorita vas a ver! ¡Vamos con la segunda caída! ¡Vamos con la segunda caída! ¡De esta lucha super será! ¡Unice! 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 ¡Aquí, aloja! ¡Otra! 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 ¡No lo mueven! Es turno de noés y sube al ritmo. No nos dejan subir por completo y eso pasa que llena un vestido. ¡Ganando! ¡Venis un lado! ¡Los patos tienen un segundo! ¡Abajo! ¡Ko её! ¡K людdas! ¡K pozwola a la hier! ¡Bravo a la izquierda! ¡Ja pol-tale su membersito! ¡Ko её! ¡Ko, KK! ¡Ko2! ¡La gente pidecko! ¡Samao! ¡Ko! 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 Gracias, chingale, lindaca. Gracias, chingale, lindaca. ¡Chingale, lindaca! Gracias, mijo, gracias. Lindaca, lindaca. ¡Aquí escucha los albos! ¡Lindaca! ¡No tienes seguro popular! ¡No tienes seguro popular que hacer! ¡Es el único peligro! ¡Vamos! ¡No tienes seguro para los técnicos! ¡Están traccionando! ¡Y hasta pueden ser! ¡Van a llevarse el flujo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vuelta más rápido! ¡Vuelta más rápido! ¡Aunque no tire lo que dice! ¡El triunfo de este partido! ¡Es un partido! ¡Duro! 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 ¡Oye, Oye, Ulises! ¡Aquí no se vale! ¡Están ustedes cuatro! ¡No se vale eso! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Y es así! ¡Como empatan esta gran batalla! ¡Triunfo de la segunda caída para los técnicos! ¡Vamos! 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 de su madre Pámbaco se hace el casco de Oveji Oveji persiste pero Pámbaco se impone a usted y en manera entra el quinto Tiqueras y contaca de Riz se acerca de Pámbaco y saca bien ganada ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No, no, no! ¡Habla bien, señorалы, no se puede! ¡Habla bien, señor! ¡Habla bien! ¡Ajá! ¡Cállese! ¡Ven! ¡No se puede! Causa! 1, 2, 1! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Siguir! ¡Aguien al salto! ¡Aguien al salto! Váganse un lado, váganse un lado. ¡Báganse un lado! ¡El segundo y lo gane los... ¡Siguirla! ¡La regalora se sube! ¡La regalora se sube, chiquito! ¡Gracias! 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 ¡Que sí! ¡Que sí! Mira, les voy a decir por qué. Porque ellos, nosotros le estamos pegando la pierna y ellos nos quitan la máscara. ¡Mucho! ¡Que sí! Mira, no se doy, no se doy que así nos esté ganando. Nosotros somos mejores que ustedes. Y tú, viejito. ¡Y tú, viejito! ¡Que se doy! ¡Que se doy! ¡Que se doy, viejito! ¡Mira, mira! El mejor juez es el público. Te voy a decir por qué. Porque ese pinche bendigo de Ulises está con ustedes. ¡Sí! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué le preguntas a la señora? ¿Qué le preguntas a la señora? ¿Una caída más, sí o no? ¡Sí o no! ¡Órale, órale Ulises! Mira, si ustedes nos ganan, si ustedes nos ganan, el Ulises se quita el bigote. Y si nosotros encargamos, la señora se cuera. ¡Sale, órale pues! ¡Hasta un lado, hasta un lado! ¡Cuidado niños, cuidado! ¡Una caída más, sí o no! ¡Y todos los Ulises! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡No te vienes a comprenderlo!